¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Y es calor! ¡Calor! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Estoy feliz! A ver, todo con la sonrisa feliz. ¿Cómo es feliz? ¡Muy bien! A ver... ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Catro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Seis! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Qué color tiene la araña? ¿Se acuerdan qué color es este? ¿Qué color es? ¡Sí! ¡Neña! ¡Ne! ¡Nero! ¡Negro! ¿Y cómo se llama? ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Cuadro! ¡Cuadrado! ¿Cómo se llama este? ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡El papá! ¡El papá! ¡Muy bien! ¡El papá! Entonces, Mía, puede ir agregar... Miren, si está el papá, está la... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Muy bien! ¡Puede ser! ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¡Cisne! ¡Muy bien! ¡El cisne! Mía, ¿quién es? ¡Papá! ¡El papá! ¡El papá! ¡Pronto hablando español! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, anuncios!